¡Gracias por ver el video! Es mi equipo favorito y no quiero verte un par Y hasta este momento no me puedo yo quejar Por tu pulmón bien jugado y tus ansias de aprender Yo sincero te tengo que agradecer Y por eso hoy te digo, cru querido, lo cambié Así todos te alentarán Vamos, vamos, estudiantes Vamos, vamos a ganar Este año no paramos Hasta ir al nacional Vamos, vamos, estudiantes Vamos, vamos a ganar Este año no paramos Hasta ir al nacional Por tu básquet bien jugado y tus ansias de aprender Yo sincero te tengo que agradecer Y por eso hoy te digo, cru querido, lo cambié Así todos te alentarán Vamos, vamos, estudiantes Vamos, vamos a ganar Este año no paramos Este año no paramos Hasta ir al nacional Este año no paramos Hasta ir al nacional Vamos, vamos, estudiantes Vamos, estudiantes ¡Eしく ¡Este año no paramos! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos campeón! ¡Los vas de esta fichada! ¡La que te sirve es la buena y es la mala! ¡Vamos campeón! ¡Eres que soy dinero! ¡No salte a malo como este pernulero! ¡Yo soy así! ¡Albata yo lo quiero! ¡Voy a morir! ¡Eres paquerero! ¡Yo te quiero matar! ¡Yo te sigo con mi vida! ¡Siempre te voy a alentar! ¡Sos los más grandes de la gran vida! ¡Vayas a donde te salvas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tateamos! ¡Vamos! ¡Carajo! ¡Vamos campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Que la banda está de fiesta! ¡Vamos campeón! ¡Los vas de esta fichada! ¡Sabe que sigue la buena y es la mala! ¡Vamos campeón! ¡Ven a quien se puede! ¡Fcopene la canción Richard! ¡No la sabes! ¡No! ¡Los vas de esta fichada! ¡Si! ¡Albata yo lo quiero! ¡Voy a morir! ¡En el Parque Enterro! ¡Buena! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón! ¡Que la banda está de fichada! ¡We auch campeón! ¡Vamos campeón! ¡Quítate a perdón! ¡Vamos campeón! ¡Vamos campeón!